Con el Inter por ahí, lo vamos a dejar brincando por encima de un bing. Qué clase de joderera, estos cabrones matan a gente así de la boca pa' afuera. Dígame en bares pa' los drones, ronquen allá afuera, que en PR mandamos nosotros, usted la quien quiera. Ustedes tienen guerra con nenes de abuela, en los casos por mujeres como Cosculluela. El líder del corillo nunca ha sido fera, y si quedan vivos te matamos en lista de espera. Bitch, bajen pa' la favela, la 19X en la Mason Margiela. Bitch, te amo una vela, y aunque yo sea el titano, a ti yo floté. Y a los que se pasan mencionándome, tengo gente cuidándome, que si los detecto los vaso tal. Como el tuve hambre están floteándome a los de ellos, están roscándole, debiéndole a todo el mundo se ve mal. Y a los que se pasan mencionándome, tengo gente cuidándome, que si los detecto los vaso tal. This is a trap, resaca en a whack, noise, money and some dumb shit, never gonna like. Te disparamos en la track, te enrolamos en un pack de backwoods, con el peine de banana. Esos diamantes incluidos son de baja calidad. This is pretty stone, bitch. Baby is one. La familia nunca muere esta cadena en que ganársela. Y ustedes mamando bicho pa' ponérsela. Peliculero, más vale que la mantenga porque te veo empeñando todas esas prendas. Real como el real, yo no me paso dando quejas. Yo ando con lo que mandan en esta pendeja. Frito los niños detrás de la reja. Siguen haciendo chavos, altros se manejan.